Ya llega el verano Ya llega con su sol Y volver al mar, salir de fiesta sin parar Volver a ver a todos los amigos de antaño Y ligar y bañarse a la medianoche Ya llega el verano Ya llega con su sol Ver felicidad, ponerse negro bajo el sol Y sentir de nuevo esa ansia de vivir De soñar, de olvidar preocupaciones Ya llega el verano Ya llega con su sol Casi no comer, cenar deprisa y pasear Volver a ver minifaldas hasta en la sopa Y cantar y bailar hasta caer rendido Ya llega el verano 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 Gracias.